El Ente Tucumán Turismo siempre presente en todos los eventos que participa nuestra provincia. Por eso quédate ahí, disfruta todos estos desfiles que te estamos presentando a través de la pantalla de La Huella, porque los podés revivir y disfrutarlos vos también, como es el caso del día de hoy, que estamos en Tafi del Valle disfrutando el Turismo Moda 2012. Bueno, ahora sí, Roberto Pérez Názar en este desfile Turismo Moda 2012 en Tafi del Valle. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, disfrutando de este fin de semana en Tafi del Valle. Bueno, contame qué tenés preparado para esta noche tan especial, glamorosa, con toda la puesta en escena de New Face en Tafi del Valle. Bueno, primero para destacar un escenario increíble, con una infraestructura espectacular, una tecnología fabulosa para el Turismo Moda 2012, está en la 17ª edición. Y vamos a comenzar con un show de los pupis, después se abre el desfile con la presencia de Mariana Antoniale, la niña Loli, muy buenas colecciones, van a estar en pasarela la colección de Anacleta, la colección de Cabas Deportes, los plátanos, como siempre, un clásico en Tafi del Valle, la colección de Marcela Tadell, un pret-a-porter excelente, a donde va a mostrar también trajes de baño, y bueno, y un final espectacular, nada menos que con el gran diseñador argentino Claudio Cozano, presentando su colección de pret-couture y de alta costura, una colección que la presentó hace un mes atrás en París, Francia, representando a diseñadores argentinos. Así que bueno, muy muy contento, esto es un trabajo en conjunto con el Ente Tucumán Turismo, así que bueno, a levantar Tafi del Valle, muchísima gente, una noche espectacular, hasta ahora una noche espectacular. Muchísimos éxitos Roberto, este desfile, la gente ya está llegando, así que nos queda nada más que disfrutar estas colecciones que estás presentando en este Turismo Moda 2012 en Tafi del Valle, muchísimas gracias. No, gracias a La Huella por acompañarnos, y a disfrutar con las imágenes del Turismo Moda 2012. Gracias. En Tafi del Valle y La Huella se llegó hasta el local de Los Plátanos, y para que nos cuente sobre este nuevo local, la nueva dirección, estamos con Martita García Viagos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Muy bien, acá estamos gozando de este fresquito de hoy y sábado, y con mucha expectativa, con el comienzo del Turismo Moda 2012. ¿Pinera vez que están con este desfile grande de Pérez Názar? No, 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 la verdad que desde que estamos en Tafi, estamos acompañando este evento, creo que este desde hace dos o tres años se hace acá en la calle, en la avenida Perón, pero se hizo también en el Club de Veraneantes, se hizo en la Terminal, se hizo en la Teatonal, también creo, y la verdad que es algo que nos gusta, apoyar el turismo, que nos viene bien a todos, dar una mano a Tucumán, y bueno, es algo que le da mucha vida a este valle. La verdad, si ustedes dan una vueltita, ven que hay un montón de gente que ha venido, como que en estos dos días, ha renacido. Y algo muy importante para el que viene a visitar Tafi del Valle, es que los plátanos cambian la dirección. ¿Cuál es la nueva dirección, Martita? Acá estamos, en la avenida principal, en la avenida Presidente Perón, esquina Tupac Amaru, que sería frente a la YPF, estamos en una casa, como ustedes pueden ver, estamos como un poco más cómodos, más tranquilos, la gente puede venir a comprar un poco más relajado, y bueno, esperemos que nos vaya bien a todos, y que todos nuestros clientes vengan a visitarnos, a conocer dónde estamos, y le abrimos la puerta de nuestra casa para todos. Bueno, y nosotros nos quedamos viendo de esta manera la colección de los plátanos, en el desfile y lanzamiento de la temporada 2012 de Tafi del Valle. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias. Chao. Mire, Loli en Pasarela. Loli en Pasarela. Loli en Pasarela. Lady Madonna, children at your feet, wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent? Friday night arrives without a suitcase, Sunday morning creeping like a nun. Un excelente look y una increíble propuesta de los plátanos. Nuestra imagen desde 1995. Lady Madonna, baby at your breast, wonders how you manage to feed the red. Lying on the bed, listen to the music playing in your head. La colección de los plátanos 2012, presente en Pasarela. Modelos exclusivos en una colección única en Tucumán y en el norte argentino. La colección de los plátanos. En Pasarela, la colección Los Plátanos. En Tafí del Valle, Tupac Amaru, esquina Presidente Perón. En Tafí del Valle, Tupac Amaru, esquina Presidente Perón. En Tafí del Valle, Tupac Amaru, esquina Presidente Perón. En Pasarela, Diosa Tucumana, modelo exclusiva de Los Plátanos, Luz Michelli. Presionando esta nueva colección 2012. En Tafí del Valle, Tupac Amaru. En Tafí del Valle, Tupac Amaru, esquina Presidente Perón. En Tafí del Valle, Tupac Amaru, esquina Presidente Perón. Pero aquí, el Partido de la Oculta. Frente de la estación de servicio. En Pasarena Los Plátanos, presentes en el Turismo Moda 2012.